El matcher tiró la pelota, la colocó sobre la banda para Giovanni, Giovanni se viene, va en diagonal Llevó a domicilio para Gargano, el Mota que va entregando la pelota para Canovio Canovio que va a levantar el centro, vino del centro, atención, está el gol de Peñarol, cabezazo del Canario, ¡gol! 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 ¡Garga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, el Canario Álvarez Martínez, arriba, llegó el goleador de Peñarol para incrustar la pelota en la red Meter el cabezazo perfecto, inalcanzable para Mele, un centro que llegó desde la banda Y la cabeza de un goleador en estado de gracia como el Canario para marcar su primer gol en el clausura Los goles del Canario que ya van a venir 37, Peñarol, 1, plaza 0, Álvarez Martínez Empezó a jugar más suelto Peñarol tras la roja de Redín La pelota llegó con mayor, así huidada la banda, un muy buen centro de la derecha Y un ataque hacia la pelota de Álvarez Martínez Un ataque que no fue acompañado por ningún jugador de plaza El conocimiento de los futbolistas, ¿no? Canovio, que hoy había tenido una, no había resuelto bien Pero que estaba controlado con uno menos ahora plaza Con espacio, con tiempo para pensar el centro Le colocó una pelota espectacular, ganó la posición a Ibrani Ruiz Díaz Y la definición de ya un jugador es sensacional como Álvarez Martínez Hombre de selección para poner arriba al carbonero Golazo de Cololó El flaco va la pelota sobre la zona de la izquierda La está llevando el conjunto de Peñarol por Trindade Trindade va colocando sobre Ramos Ramos que levanta a las puertas del área Intenta avanzar el canario Álvarez Martínez, autor del único gol Histó Leonai Leonai le tira sobre banda zurda Ahí viene Dible, solo contra el mundo Va Dible, solo contra el mundo Pone freno Dible Dible tira para Leonai Leonai pica contra Dawson Levanta la pelota Entró López ¡Está a gol! ¡Gol! ¡A Marga Vizubia! ¡Gol! ¡Gol! Desplaza a Colonia Renzo López Renzo López Consigue poner a los 13 del segundo tiempo la igualdad Revolvió Plaza El mérito de Leonai Que fue a pelear la pelota Pero también fue a ir a buscarla al área Dible la aguantó como pudo Y la colocó para Leonai No pudo Dawson Que salió a cortarlo a Leonai Que logró meter la pelota sobre el segundo palo Y ahí apareció López Ahora sí Para tocar la pelota al fondo de la red Mientras se chocaban Cajelmacher y Dawson Señoras y señores Empató Plaza Revolviendo Uno a uno Dos jugadores de enorme calidad Como Dible y Leonai Construyeron una jugada de la nada Yo creo que el toque Que da por encima Del arquero Leonai Es fundamental Para que ataque la pelota En el cierre de la jugada Renzo López Que tuvo Sí, siempre vale Por supuesto Darle el pase A la red El tema es que Toda la elaboración Era lo más complicado Un gol Que sacude a Peñarol Que hay que ver Como replantea el partido Tras esto El partido estaba muy complicado Para Plaza Colonia Porque no encontraba Ninguna fórmula Para llegar con claridad Sobre el arco de Dawson Sin embargo Bueno, la verdad Que Dible había sido el mejor Y el gran mérito Dible primero Sousa Como Va en busca de esa pelota El pique por arriba Y después López Sin resistencia Mandó la pelota Al arco rival Plaza se encuentra Con un regalo Que lo buscó En esa jugada aislada Y lo empató al partido Golazo de Cololo Sport 8-90 Plaza lo juega Como una final También ahí Charla Espinel Con el Cebolla Veremos si tiene minutos El Cebolla Rodríguez Viene a la carga Dible Ahí está Dible Inbancable Dible Levanta el centro Para López Vino pasado López va generoso A buscarla Ahí está López La cuida Se le va la pelota afuera Tiene dificultades Para moverse Renzo López Para dominar juego Pero inquieta Con su altura Acá logra generar Además el córner Favorable a Plaza Colonia Cuando fue a marcar Lo Giovanni Hizo el gol además Va a haber córner Que va a ser Plaza Colonia Vendrá el centro Va a servir la pelota Camargo Va Camarguito Va a levantar el centro Le va a pegar Camargo Colocará desde la zurda Gonzalo Camargo Viene el centro Va Plaza Saca la pelota La saga Va Cepelini Rebotó La toma Plaza otra vez Viene Plaza con Dible Dible toca la pelota Sobre el sector izquierdo Para Camargo Camargo levanta el centro Se cierra Va a buscarla Renzo López Corre a tomar la Peñarol Intenta salir Peñarol Vuelven los de Plaza Recuerden que Plaza está con 10 Gran mérito Del líder de la tabla La pelota va para Cepelini Cepelini con la pelota Cepelini la viene llevando Avanzó en la mitad de terreno Y descargó para el Mota Gargano Gargano cerca de los 25 Tiró para Canovio Canovio picó Ahí llevó Canovio La pelota viene hacia el medio Para el Canario Definió Gol 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 Amar Gavisubio Gol De Peñarol El Canario Álvarez Martínez Otra vez El Canario Álvarez Martínez Fue a definir después de la jugada De Canovio Picó solo Completamente solo por la derecha Canovio La inteligencia de Gargano Para medir La salida De Canovio Que picó para buscarla Y después el toque Que vino para Álvarez Martínez Tocando la pelota Hacia el medio Del arco Marcando el tanto Para Peñarol Una jugada Donde pica el filo De la sospecha Canovio Desde el momento Que hizo el gol Álvarez Martínez Lo primero que hizo El asistente Fue advertirle A los suplentes de plaza Que se quejaban Que la tenían que revisar Más allá del análisis Que están haciendo ahora Desde la cabina Está claro que Peñarol Tiene a Canovio Jugando contra la derecha Ha perdido alguna Con Oliveira Pero es un jugador Que tiende a desequilibrar Por la potencia Y aparte Explotando el cansancio Que también tiene Camargo Más allá de la revisación La jugada Muy clara Muy clara La mente de Gargano Bien Canovio Como picó Más allá de los errores Porque le dejaron Unos espacios Ahí en el sector defensivo Plaza Colonia Llamativos Pero lo resolvió Notablemente Peñarol Bien Canovio Esperando el momento adecuado Y Álvarez Martínez Entrando solo Para la resolución Y para poner a Peñarol Dos a uno En el marcador Golazo De Cololo Sport Ocho y noventa Está chequeando el bar Y para poner a Peñarol Y para poner a Peñarol Gracias.